¿Y cómo eran en esa época? Se habla mucho de eso, no le iba a vivir, las batallas en el parque Kennedy. Las batallas en el parque Kennedy un cae a risa. O sea, era más que rap, en verdad, al comienzo era más gracioso. A veces eran sin pista, a veces no encajaban, a veces no rimaban, a veces te tiraban el chongo. Parecían los chongos de hablando huevadas, de tu mamá es tanto que tanto, y así, ¿me entiendes? No le ponían tanto énfasis a clavarla o a tirar un buen flow. Entonces, bueno, era como empezó, ¿no? También como llegaba. No había mucho de dónde tener referencias, pero ya en el 2005, 2006, cuando empieza la Red Bull Batalla de los Gallos, sobre todo en España, que eran las más vistas, era que la gente ya empezaba a verlos, a tomar referencias y a chapar nivel. Incluso, a parecerse a ellos, ¿no? Entonces ya cada vez era más importante, no solamente lo que decías, sino cómo lo decías, con qué lo rimabas, si tenía coherencia, si ibas al tempo de la canción, y ya hasta ahorita que todos los campeones tienen todos los skills, ¿me entiendes? O sea, desde que empezó hasta ahorita, ha evolucionado como métrica latina, te diría. Ha, ha, ha.